Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. La reacción del gobierno de Maduro ante el reporte de DDHH de Bachelet en la ONU. La alta comisionada denunció este jueves que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno de Nicolás Maduro anunció acciones contra la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que reiteró sus denuncias sobre violación de las garantías políticas de ese país, especialmente con miras a las próximas elecciones regionales. Tras los cuestionamientos hechos por la directora de esa oficina, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la administración venezolana rechazó esas declaraciones en un comunicado y advirtió que tomará medidas por lo que consideró que es un reporte desbalanceado y cargado en afirmaciones sesgadas. El gobierno someterá a revisión la relación con la oficina y a la próxima renovación de la carta de compromiso que suscribieron las partes en 2019 y que fue renovada este año, informó la Cancillería. El documento oficial señaló que es muy preocupante que la alta comisionada sea ante la presión de actores antivenezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos, se indica en el comunicado oficial venezolano. El informe de Michelle Bachelet presentaba 66 casos de intimidación a periodistas y opositores. El gobierno de Maduro indicó que lamenta y rechaza las desertadas declaraciones, por lo que anunció que revisara la relación con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el gobierno de Estados Unidos en clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, enfatizó el documento. Aseguró que Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos técnicos, pues considera que los señalamientos de Bachelet son infundados. A pesar de la presencia de su oficina en el terreno y de los fluidos mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano, la información que maneja la alta comisionada no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran a un escenario de violencia en Venezuela. Así fue como insistió. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. No olviden compartir a través de todas las redes sociales, a través de grupos de Telegram, de Facebook, de Twitter. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.